Con mi padre había una comunicación como más directa y era bonito, él me preguntaba sobre mi sexualidad, pero como él también pensaba que ser gay era incorrecto, pues casi varias experiencias que tenía con chicos las transformaba y le decía que habían sido con chicas, entonces tenía que mentirle constantemente y era muy desagradable. Bueno, todas estas prácticas las tuve que mantener en secreto, si nos vamos incluso más hacia los inicios, hay otra revelación un poco más escabrosa que a mí me da hasta miedo abordar, pero que ya alguna vez la publiqué en Facebook, es decir, la verdad es que a mí me parece natural, pero simplemente ahora que hicimos una pausa hablábamos de los controles de YouTube, justamente el antecedente es que eliminaron mi cuenta, entonces ya no sabemos qué vocabulario usar o como si estuviéramos hablando de algo completamente pernicioso, negativo. A mí me parece que no, a mí me parece que justamente todo esto que la sociedad nos ha empujado a reprimir y darle esta connotación negativa es lo que luego propicia que ocurran tragedias o que haya gente. No lo sé, o sea, no sé cuáles son los límites, pero pues no sé, no me gusta sentirme incómodo hablando de estos temas porque normalmente me siento muy cómodo, ¿no? Pero pues a ver ustedes cómo lo aprecian. Yéndome más atrás, porque vamos a hablar de la cuestión familiar, también yo recuerdo que a mí me gustaban los pies, ahora ya no me gustan tanto, ¿no? Y me parecía como que me daban una sensación placentera. Y en las noches, cuando me quedaba a dormir en la casa de mis tíos o de mis primos o etcétera, me escapaba de la cama y entonces iba y los observaba y levantaba la sábana. Y me parecía un fenómeno, pues, erógeno. Y hasta allí quedaba, ¿no? Y pues yo era un infante y en ese sentido, pues, a mí me parecía normal. Yo nunca lo vi con una connotación negativa ni sentía que era un pecado ni nada. Y nunca me descubrieron. Fui muy hábil, ¿no? Pero yo escuchaba comentarios un poco porque ya se me veía, ¿no? Digo, fui buleado por mis primos. Tuve que aprender a hacer cosas que no me eran propias, digamos, de mi... No sé si de mi orientación sexual o de... Porque claro que hay gays que juegan fútbol extraordinariamente o hay gays que golpean extraordinariamente. Pero simplemente de lo que a mí me identificaba dentro de mi rol y de mi género, cualquiera que esté pueda ser, porque yo creo que el género y el rol sexual es una decisión completamente individual. Y pues hay un crisol enorme, ¿no? Hay gays que son completamente viriles. Hay gays que... Bueno, yo sí creo en la bisexualidad. De hecho, mi sueño sería ser bisexual. Pero pues me gustan más los varones. Y admiro mucho a quien puede interactuar sexualmente con ambos géneros. Me parece fantástico. Ahora se ha puesto de moda esta cuestión de ser cis, ¿no? De no identificarte ni con un rol femenino ni con un rol masculino. Es decir, el crisol es enorme, ¿no? Pero a mí sí que el mundo como del fútbol y el mundo de golpear y el mundo de hablar rudo y hablar grave, pues no, no era algo con lo que yo me identificara. Y sin embargo, pues tenía que convivir con primos, con gente en Iztapalapa. Ya por ahí conté esta experiencia, ¿no? De que me metieron una paleta Tootsie Pop por el ano y que me... No sé si la conté. Si no la conté, pues dará para otro capítulo. Pero a mí me bulearon muy cañón en mi contexto infantil en Iztapalapa. Me golpearon, me llenaron de tierra porque veían que era manerado y porque veían que era, pues digamos, pues Joto, ¿no? Y pues escuché Joto como ellos decían, obviamente. En mi familia, pues escuchaba que no querían a un homosexual en la familia, que no hablara de tal o cual manera, que no hiciera ciertos ademanes con las manos. Y pues tuve que mantener en secreto, obviamente, mi sentir. Con mi padre había una comunicación como más directa y era bonito. Él me preguntaba sobre mi sexualidad. Pero como él también pensaba que ser gay era incorrecto, pues casi varias experiencias que tenía con chicos las transformaba y le decía que habían sido con chicas, ¿no? Entonces tenía que mentirle constantemente y era muy desagradable. A los 15 años tuve mi primera relación formal que duró 10 años, porque antes tuve algunos noviecitos, pero a los 15 tuve mi relación más duradera hasta el momento. Con este psicoanalista, él tenía 24, yo 15. Lo conocí en el metro precisamente. Y es raro, fue como del universo que él viajara en metro. En ese momento él tenía un estatus socioeconómico, pues muy afortunado, comparado con el mío. Vivía en el Pedregal. Tenía todavía él una pareja muy empoderada en el mundo político. Y como todavía él tenía pareja, con él vivía en Jardines de la Montaña. Y sin embargo, él a su vez tenía la casa de sus padres en el Pedregal. Y pues yo venía de Iztapalapa, ¿no? Y entonces, nunca en esa primera etapa, pues pude decirle a mi familia que tenía una relación con un hombre. Entonces todo lo tuve que hacer escondidas. Nos íbamos de viaje escondidas. Era un fingimiento total. Tuve que inventarme que tenía una novia. Realmente era horrible. Y un día fui muy tonto porque le confesé a una prima, además una prima lejana, que pues que yo era gay. Me dio confianza decírselo. Y ella esparció el chisme. Y entonces pues fue una bola de nieve que creció y creció y creció. Y más o menos a los 18 años, pues ya pude salir del clóset con mi familia. Yo en la prepa siempre fui abierto. De hecho, eso hizo que me ganara el respeto de los porros. Yo estaba en una vocacional, en la Boca 13, de Tasqueña, en un periodo de transición que ya conté en capítulos anteriores. Y un maestro, el maestro de legislación fiscal hizo un comentario homofóbico muy tremendo refiriéndose al mundo gay como sidosos, los sidosos y no sé qué. Entonces yo me levanté y lo confronté con gritos y con insultos. Entonces pues terminé la dirección. Estuvieron a punto de expulsarme, pero pues yo tenía 9, 8 de promedio. Estaba, pues era un muy buen estudiante. Entonces eso hizo que tuviera yo más credibilidad. Y entonces pues con el maestro me fue mal. La verdad es que tuve que chutarme todas sus clases. Pero entonces yo no sabía que en mi grupo había un líder por RIL. Y él se acercó a mí y me dijo, mira, lo que hiciste en esta clase es de mucho valor. Y pues de ahora en adelante cuentas con nuestro apoyo. Entonces yo cuando salía, pues a mí no me basculeaban, no me pedían dinero, no me invitaban a los meetings. Muy interesante. Y respecto a mi familia, lo que ocurrió, bueno, mi papá se enteró antes de morir. Recuerden que mi papá murió cuando yo era muy joven, en mi adolescencia. También son temas de los que vamos a hablar. Sería bien padre hablar de mi padre y de la mamá adoptiva y de la mamá con esquizofrenia, que son temas que están por venir, que son muy fulgurantes en todos los sentidos. Pero mi padre antes de morir se enteró ya un poco en el hospital y me dijo que lo había decepcionado profundamente y que quizá le molestaba mucho más que le hubiera mentido. Y el mismo hecho de que yo fuera gay. En fin, qué necesidad. Esto es equivalente a lo que está pasando con YouTube. En YouTube debería de haber alguna excepción cuando estamos hablando de temas artísticos de entrada. Si estamos hablando de temas artísticos y culturales, debería de haber una gran, gran, gran excepción, porque precisamente los artistas nos dedicamos a cambiar el mundo. Y si no hubiera habido las revoluciones sociales que han habido, y si no hubiera habido los miles de artistas que perecieron por su preferencia sexual, que fueron muchos, un poco a la usanza de Reinaldo Arenas, que si pueden ver su biografía, y por ahí hay una película maravillosa interpretada por Javier Bardem, que habla de su caso y de todo lo que sufrió por su preferencia sexual. Si no hubiera habido ese tipo de artistas, pues el mundo sería otro. Yo hoy me siento con mucha más libertad que en esos tiempos, y puedo decir esto ante una cámara. Entonces, pues es muy equivalente al tema de los desnudos, y es muy equivalente al tema de la libertad sexual en todos los sentidos, que seguramente en 20 o 30 años veremos transformado, espero. Es lo que está pasando con las mujeres en este momento, que también es un tema muy interesante. Así es de que lo que pasó con mi familia es que me dejó de hablar. Realmente hubo una escisión tremenda con mis tíos y con gente. Yo, en este momento todavía, y eso es muy triste de decir, al menos cuando me refiero a la familia paterna, tengo la sensación de que no tengo familia. Pues me parece escabroso, ¿no? Solo por mi preferencia sexual. En el periodo de la adolescencia, me empezó a pasar al revés de lo que a algunos varones les pasa. Porque muchos chicos que siempre son heterosexuales o que se reconocen como heterosexuales, de pronto en la adolescencia, o de pronto en sus sueños, o de pronto cuando se ponen borrachos, pues sienten alguna cosquillita por experimentar con otro varón, o sea, de tener una experiencia homosexual. Esto no debería escandalizar a nadie. Es algo completamente normal. A veces yo lo invierto y me parece muy gracioso, ¿no? Y les digo, yo también he tenido experiencias heterosexuales, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema, no? Y no por eso yo dejo de ser gay. O sea, yo también he besado a chicas, he fajado con chicas, y he tenido el chance de tener sexo con una chica. Y eso no me hace heterosexual. Simplemente lo haces porque experimentas y porque es completamente sano, ¿no? Y si no quieres, también está padre, ¿no? Es decir, es una decisión enteramente personal. Así debería de ser, ¿no? Pero a mí lo que me pasó es que de pronto también me empezaron a gustar las chicas y dije, qué raro. Si yo estaba convencido de que pues yo era gay. Y pues tuve algunas noviecitas antes de conocer a este psicoanalista de los 10 años. Tuve algunas noviecitas y por ahí tuve alguna interacción sexual con alguna de ellas. Pero ya que llegamos a la interacción sexual, pues me di cuenta de que no era lo mío, ¿no? Y seguí por el mundo gay. Luego he tenido un par de experiencias más, pero no me siento pues muy feliz de mi orientación sexual y pues si hay gente, si hay adolescentes viendo este programa y se sienten desolados por no contar con el apoyo familiar, pues que esto sirva de testimonio de que se puede y de que la libertad existe y de que hay que perseguirla. Sí, todavía el otro día un amigo me buscó para conectarme con un chico que estaba estudiando danza y que estaba muy acomplejado con su sexualidad porque la familia pues era muy conservadora. Por ahí tengo otro amigo en Colombia con una familia que son testigos de Jehová, que tienen unas ideas muy radicales y que ha tenido que luchar demasiado para ser él. Y bueno, eso es lo que nos toca a nosotros que estamos en la punta del iceberg. ¿Qué pasa con los países donde sigue siendo un delito? ¿Qué pasa con aquellos que reciben mucha violencia? Incluso son asesinados por su preferencia sexual. Eso ya no debería de seguir pasando en el 2021. Y lo voy a poner al mismo nivel como un desnudo no tendría por qué ser motivo de alarma en el 2021.